La que le doy en la noche al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te reíbe. La fría que llegó, la fría que está aquí, la fría que llegó, la fría que está aquí, 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 la fría que está aquí. La fría que está aquí, 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 la fría que está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!